Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante importante, voy a anunciar un par de cosas Las 2 y 20 de la madrugada, ya sabéis que si dejáis un like y un favorito os ayudáis un montón a estas horas Y la verdad es que anima bastante y bueno, la primera a decir, una noticia Y es que bueno, Nintendo celebrará una conferencia de prensa sobre Wii U El 13 de septiembre, ¿vale? En el que podremos ver distintas cosas sobre la consola Supongo que sobre el futuro, los juegos y ciertas cosas sobre la consola, ¿no? Supongo que será una conferencia bastante reñidita sobre qué tendrá de nuevo, de específico, la Wii U Aparte de todo lo que hemos visto en el E3 y en actos anteriores, supongo que explicarán más cosas Lo que más se espera en esa conferencia es que se diga el precio de una vez por todas Y la fecha de lanzamiento, ya sabéis que la fecha de lanzamiento es para este año Con lo cual ya están tardando en decir una fecha de lanzamiento Igual es que se van a retrasar hasta 2013 y les da miedo anunciarlo o algún tipo de movida por el estilo Y a lo mejor les da miedo el precio porque va a ser muy elevado Veremos a ver, estaremos esperando el 13 de septiembre para ver si dicen ya por fin el precio Y como digo, la fecha de salida que es lo que realmente más importa Y lo que se está rumoreando de que vaya a salir en esta conferencia Ya veremos si se retransmite en vivo o en directo Realmente pues, joder, si se transmite en directo pues ya lo anunciaré Donde lo podéis ver y tal, pero por ahora no se sabe nada de si va a ser en directo o no va a ser en directo Si se va a poder ver o no se va a poder ver ¿Qué más? Bueno, luego en un rato se está renderizando Voy a subir un vídeo de DarkSideDust2 Ya sabéis que hoy he hecho un streaming pero no se ha resubido A mucha gente pues no se le han resubido los streaming No solo es a mí, es a mucha gente Bueno, como no quiero hacer esperar a la gente Tendréis un vídeo sobre un rato más Supongo que tardará un par de horas o una hora y media Tampoco quiero decir un momento exacto por si acaso me equivoco y lo estáis esperando Le quedan 14 minutos para que se renderice Supongo que tardará 40 minutos en subirse o algo así Y bueno, la verdad es que es un gameplay de 20 minutos de DarkSideDust2 En el que digo mis opiniones y tal Y que realmente pues os recomiendo totalmente ver Y si alguien pues se aburre esta noche pues que lo pueda realmente ver y tal Y bueno, supongo que el streaming se resubirá más tarde o más temprano Son dos horas de gameplay y tranquilos que seguramente se resubirá No sé, espero, esperemos Y bueno chavales, nada más Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima